Radio Squad presenta el show radial de mayor audiencia en el país, un show donde aprenderás a resolver las dudas y problemas que aquejan a la mayoría de la gente que habita en este planeta y para este fin contamos con la experiencia hecha voz, Don Medorio Bartolomé Costa Roja y a su lado el experimentado piloto de la vida y testigo de la historia con más de cuatro décadas de tropiezos y triunfos, el señor Sergio Mejorado. A partir de este momento serás bañado por la sabiduría y consejos de este par de piezas arqueológicas con vida. Este es el show de Don Medorio. El show con más huevos. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos hoy a un martes más, ya sonando de la noche con cinco minutos. Mi nombre es Sergio Mejorado y con lo gusto de siempre estar con ustedes a través de la señal de la Radio Squad desde San Nicolás para todo el mundo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, hoy que festejamos, hoy es 28 de agosto ya, día del anciano, día del abuelo. Para toda la gente que hoy festeja, pues este día le mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde esta cabina, aquí en San Nicolás, para todos ustedes, hoy que es el día del anciano, toda la gente bonita, esa gente que te da ternura, esa gente que muchas veces ocupan de nosotros, pues felices para ellos, un gran abrazo. Estamos ahorita en Ascuas porque supuestamente Don Medorio avisó que iba a venir hoy. Como es el dueño del changarro, pues estamos ahí como que pues a ver qué dice. Yo quiero pensar, como hoy es el día del anciano, lo está festejando, pero esperamos que el día de hoy venga. Ya saben los teléfonos aquí de cabina, 81-25-970624. Repito, 81-25-970624. Para que nos escribas al WhatsApp, que es el mismo número, o nos puedas hacer una llamada, y con mucho gusto te atendemos para cualquier consulta, cualquier consejo que quieras recibir, pues con mucho gusto aquí en esta cabina. Y vamos con la primera llamada, a ver quién habla, una noche es bienvenido, sí, quién habla. Hola, buenas noches, habla Francisco Heras de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Francisco de Oaxaca, ¿cómo estás Francisco? Bien, bien, gracias chiquito, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos chambeándole. ¿Y Dormedorio? A ver, a ver, permíteme, porque no he llegado, pero ahorita pues va llegando, va llegando, haciendo su arribo, Mister Rating, la estrella del mañana, el ayer y hoy, en persona, con ustedes lo presento, porque no he llegado. Tu tonta falta de querer. Dormedorio, ¿por qué vienes tan contento? Te valga madre, ¿cómo vengo? No, Dormedorio, les pregunto bien, oye, es que hoy es en su día, 28 de agosto, y del anciano, del abuelo. Perdóname, háblame de este lado, porque del derecho escucho puras pendejadas. Hoy es, hoy es el día. Hoy es. 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 Hoy es el día, Dormedorio. Ajá. De la gente de la tercera edad. Felicidades. Para usted. Felicidades. Porque a mí no, felicidades, porque a mí no. No. Yo tengo 45 apenas, todavía no he llegado. ¿Seguro? A 60, seguro, Dormedorio. Ahí está mi IFE. Ya no fumes, cabrón, porque. Sí, me voy muy madreado. Te ves de la edad, güey. De veras. Sí. Felicidades, Dormedorio, de la edad de piedra. Sí, gracias. Para su, para su público. Eh. ¿Dónde andaba? ¿Se puede saber? Eh, ubica, gracias, Tabito. Me da un chingo en la cabeza. ¿Ubicas el, el bar que te valga madre? No. No. Bueno, estaba afuera. Estaba afuera de eso. ¿Quién habla? ¿Quién está el teléfono? Francisco de Oaxaca. ¿Qué quieres? Así es, dígame. ¿Qué quieres, Francisco? A ver. No, Dormedorio, ¿cómo cree? Hay que tratarlo. Un gustazo saludarlo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Francisco? Vengo un poquito pasado de copas, pero hasta ahí. Ah, está bien, está bien, que disfrute su día. Es que tengo una amiga que es especialista para el rompope. Ah, sí. Esa muchacha hace un rompopito que te cagas. Y que tocan los huevos. Buenísimo. No, los bate bien padre. De veras. Ah, no. Hace cuenta como licuadora, pero de las industriales, de esos, para los esquimos. Oye, Francisco, ¿y cuál es tu pregunta para los huevos? Mira, así rápido, quiero preguntarle si se me va a hacer ir a ver a su sobrino, nieto Franco Escamilla, este 6 de octubre. No sé, ¿dónde se presenta el 6 de octubre? En Cautitlán, en Cautitlán. ¿Qué es Cautitlán, chico? A Iscali, ese cerca de la Ciudad de México. Así es. Ajá. ¿Vas a ir a verlo? Sí, sí, sí. Pues todo sí se te va a hacer, güey. Ah, está muy bien, quiero una fotillo ahí con él. No sé, una mamadita. ¿Cuánto cobra la foto este cabrón? No, no, hay una manera, hay que bajar la aplicación. Porque son puros hombres los de las fotos, ¿eh? No, hay mujeres también, me doy. No, esto es puro vato, güey, puro garrote. No, no tiene mujeres. ¿Cuánto cobra la mamada este güey? No, 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 ¿cómo cree? ¿Una foto o la mamada? No, nada, nada. Píquete de culo. No, nada. Es nada más, hay una cosa que es Meet & Greet, que es subir la aplicación, metes en la aplicación, hay una trivia, si la contestas bien, se te manda un correo para avisarte que eres ganador y tengas acceso al Meet & Greet. ¿Cómo se llama la aplicación? Es franco, es que medio oficial. Ahí está, Francisco, ¿te resolvió la duda, checo? Sí, creo que sí. No sabe cómo estoy, nervioso, ¿eh? Porque me contestó. Ajá. Mira, así pasa, tengo esa, no sé por qué, siempre pongo nerviosos a los putos. Nunca he sabido, nunca he sabido por qué, fíjate, si me ven como el abuelo que no tuvieron. Es que usted impone, Mario. No, y te impone. Te impongo, pero respeto, checo. Ya te vamos a colgar, Francisco, porque está de hueva la llamada. Ya está, ya está. Un saludo a todos allá y al tío Chicotes también. Ándele, le mandamos un abrazo y una nalga de espiritual. Ah, chinga, ya colgó. Me cayó bien, Francisco. Fuera, don Francisco. Oye, pero no llegué tarde, ¿o sí? Pues llegó, son nueve días, llegó como a las nueve siete. Por, por pinche siete minutos, para los veinte que has llegado tarde tú, checo, de veras. No tienes cara, cabrón, no tienes cara, güey. Me preocupa. Cambia, güey, cambia, de veras, cambia. Cambia, güey. ¿Te acuerdas el checo de antes como era? Sí. Humilde, servicial. Todavía no. Don Medorio, le lavo el carro. Ese, checo, es el que yo extraño. No, nunca te dejé, güey. Como traía moneditas ahí en el cenicero, dije, no se las vaya a chingar. ¿Cómo has estado, checo? Bien, don Medorio, muy contento, muy a gusto. Todos los martes lo espero con mucho cariño. Sí, ¿por qué? Pues me gusta. No tienes nada que hacer en tres semanas. No, sí, tengo muchas cosas que hacer. Ya te van a poner a trabajar, güey. Ya. Hijo de eso, pinche madre, ya no quiero. O ya firmaste, güey. Ya, ya valió, don Medorio. Pero bueno. ¿Pura mamada traes un encendedor? No. No, no, no. Está madre. Ahorita lo conseguimos. No sea pinche sudadera y ni un encendedor. Acá está ya, ya encontré uno. Gracias por nada. ¿Usted cómo está? ¿Cómo ha pasado la semana? ¿Bien? Pedito. Ándame yo pedito, no te voy a mentir. ¿Tomó puro rompope? Sí, señor. Ok. Pero botaneó algo, puro rompope, nada más. El comer mientras tomas es muy de la gente pobre. ¿Usted cree? Sí. ¿Por qué? Porque la gente pobre no puede costearse, emborracharse. Ajá. Yo me puedo costear lo que yo quiero. ¿Y le gusta el rompope o otra bebida más? Yo mañana te compro, checo, así la pongo. ¿De veras? ¿Eh? ¿Otra vez? Yo mañana puedo hacer un contrato que diga que tienes que venir vestido de conejo. Ajá. Y a lo mejor vas a decir que no. Ok. Y cuando veas que te van a pagar cien mil diarios. Ok. Vas a venir, pero brincando, cabrón. Así como conejo. Por eso la gente pobre no toma, digo, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta, checo? No botanea, no botanea. No, no, la gente pobre botanea. Y te voy a decir una cosa, checo, estoy afuera de broma. No hay nada que me dé más asco que la botana en un bar. ¿Por qué no me dorió? Porque los cacahuatitos. Sí. ¿Cómo crees que los sirven? No tengo idea. Yo tampoco, pero dudo que existan bolsitas de cacahuates del tamaño del tazoncito que te los dan. Ok. Ha de ser una bolsa más grande y alguien tiene que meter la mano o una cuchara. Ahora, se supone ahorita ya está muy restringido lo de salubridad y ya los chefs o la gente que sirve comida. Salud. Tiene que usar guantes, guantes de látex. Va. ¿Cada cuánto se cambian los guantes? No, pues debe ser por platillo, ¿no? Ni de pedo. ¿Usted cree que no? No. Ok. Entonces, imagínate, ¿qué hacen con los cacahuates que sobran, güey? ¿Los tienen en la basura? ¿Seguro? Claro. ¿O los echan en otra vasijita y te los dan al otro día? No creo. A mí me da mucho asco, checo. Aparte, bueno, no sé, cada quien sus botanas. Botanas no, pero cacahuates tampoco. No. No, no, guácala, qué asco. O sea, una comida entonces. Ni que construyera yo viviendas. Ok. Entonces, ¿qué pidió usted de botana? Lo que tengan, pero que no sea nada de eso. Ok. ¿Sabes qué me gusta mucho a mí? Los quesos. Ajá. Unos quesitos, un provolón, un gruyere, un suizo, con tantito, ¿qué te gusta? Jamón serrano, jabón de bellota. Ajá. Así con quesitos, es muy sabroso botaniales. ¿Las citunas? No, vuelvo a lo mismo, las citunas es muy, todo lo que sepas al lado, checo, todo lo que te recuerde genitales, es de jodido, o sea, las zanahorias, las chiquitas esas que son como de pito chico, ajá. También son de jodido. Ok. Lo crudite que le llaman, que no sé quién les dijo, checo, que era nice tener chingo de jícama en tiritas y zanahoria, pero la gente cree que es nice. O sea, va a una fiesta y dice, oye, ¿viste? Ok. Había jícama y zanahoria y luego tienen una fuente de chamoy, checo. Sí, señor. Es chamoy, pero en una fuente. Sí. Y hay unas de chocolate. También, bien rico. ¿Has visto esas mamadas? Claro. ¿Por qué hace eso la gente? ¿Por qué son tan asquerosos? Ahí van y meten todos los dedos a la chingada fuente. No, tiene su palillo para los bombones y para las frutas. ¿Y tú crees que ningún niño se le ocurrió ir a meter la mano y llevarse una cucharada de chamoy? Yo creo que no. Los papás tienen que ver, ¿no? Para que no pase eso. No, pues estás cabrón. ¿Por qué, don Medorio? Te quiero educar y no te dejas. O sea, usted no pudiera. Así no se puede. Vienes muy necio, checo. No, don Medorio. Vienes muy terco. ¿Tomaste o algo? No, no, para nada. ¿Tú por qué chingaste o algo así como que vinieras pedo? No, no ando pedo, no. ¿Alguien de los dos anda pedo, checo? Yo no he tomado, don Medorio. O usted tomó poquito, ¿no? Puro rompope, mijo. ¿Y usted dijo que venía así como tomadito? Jamás he dicho eso. Dijo ahorita. Jamás he dicho que venía tomado. Cuando entró, ¿cómo está? ¿Vengo tomado? ¿Usted me dijo eso? Entré cantando. Y le dije, ¿por qué está tan contento? Que te valga mal. Exactamente. Ahí está. ¿En qué momento? ¿En qué momento de la conversación dije que venía pedo? Ok, entonces nomás tomó rompope, pero no se subió. No, sí se subió. ¿Sí? No te digo que se rompó, pito. Vengo bien lacio, pinche checo. No me diga. ¿Eh? Además es que hasta me lo rompí. ¿Qué se me pasa? No te apures. Sí vengo medio pedito, ¿eh? Comunique eso, 8195-9706-24 y que usted dice, ¿qué hacemos? Llamada o WhatsApp. Vamos a echar desmadre, ¿qué quieres hacer? Echar desmadre mejor. Ok. Platíqueme. ¿Qué te platico, mijo? Este, ¿cómo hizo sus millones? ¿Cómo fue? Un peso a la vez, mijo, igual que todos. Un peso a la vez. Te voy a decir, yo descubrí una manera de hacer dinero. Dígame. Poner a otros a que hagan dinero. Ok. Porque, pero tienes que empezar haciéndolo tú. Porque dicen, al ojo del amo engorda el caballo. Sí, señor. Si un día tienes un negocio, digo, Dios, Dios quiera y algún día por fin ya tengas tu propio negocio. Gracias. Que, que te genere, ¿no? Sí, porque tengo el consultorio, pero todavía no. No, no mames, no mames. Yo, yo siento que cuando pusiste el consultorio es como cuando a la señora le ponen un salón de uñas, que es pa' que no esté chingando dentro de la casa y se entretenga unas seis horas fuera. Una disculpa por lo que acaba de decir Checo a todas las señoras que ponen uñas, pero sí, era pa' que no estuvieras en la casa chingando. Ok, ok. O también, ¿sabes qué? Es que a esa gente de bienes raíces. Y, y se van, güey, a una oficina. Sí, sí, sí. Según ellas a trabajar y nada más le están haciendo al pendejo todo el día y. Y regresan todavía reclamando que están cansadas. De estar sentadas en la oficina. O, o, o las maestras, güey. También. También. Está sentada todo el pinche día. Y llegan reclamando, güey. Vengo bien puteada. Te digo, trabajadoras. Las afanadoras. Sí, cómo no. Las de textiles. Sí, señor. Las que trabajan en el campo. Esas son viejas chingadas. También. De esas me he chingado varias. También. También. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Olían raro, no te voy a negar, pero bien. ¿A qué olían? A a tierra mojada. Pero por un perro meando. Olían bien. Che, Checo. Ya deja de decir mamadas. Vámonos a llamadas, cállame el hocico. Ponme una llamada. Ok, ahorita que entre y viene la llamada en este momento. Bueno. Bueno. Sí. Bueno. Buenas noches, este, don Melorio. Soy yo. Checo Ponce de León, buenas noches. Checo Ponce, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Soy Daniel Hernández de Pachuca. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Un poquito nervioso y emocionado. ¿Por qué, carnal? Este, quería preguntarle a sus ovnisapientes huevos qué me pueden decir. Entonces, el mes que entra, en septiembre, entra una maestría. Ajá. ¿Una maestría chiquitilla? ¿Mandé? ¿Una maestría chiquitilla? Chiquita, sí. Dos años nomás. Ok. ¿De qué vas a hacer la maestría? De psicoterapia humanista. Soy psicólogo. Ok. No, me vas a acabar de Uber tú también, cabrón. No sé manejar, esa es la bronca. Pues de una vez vas sacando la licencia, cabrón, porque la vas a ocupar. Bueno, no me resuelve, pero sí me ayuda. Quería preguntarle si será posible que me dificulte pagarla. Es que tengo ahorita, por ejemplo, tengo mi consultorio y pago renta y vivo solo y pago mis servicios y demás. Entonces, estoy un poquito, estaba un poquito indeciso cuando tomé las decisiones y es algo que me preocupa. Ajá. Que no te va a alcanzar el dinero. Ajá. Ok. ¿De qué trabajas, mijo? Yo trabajo en una escuela primaria como administrativo y tengo mi consultorio de psicología. Que es como el de Checo. Ajá, hombre, cómo fue. O sea, que se hacía más. Pero yo doy terapia y él quita muelas y hace restauraciones y no sé qué más resinas, me imagino. Sí le sabe. Sí, claro. O sea, este es dentista, güey, si ya traes todo el conocimiento. Teórico, la técnica no me sale. Oye, ¿y qué tal deja el consultorio? ¿Sí deja? A veces. Hay veces que no, hay veces que sí. No entendí, Checo. O sea, ¿sí o no? De repente hay meses en que tiene más consulta, de repente hay meses en que se le baja la consulta. Entonces, a lo mejor por eso está temeroso de que cuando baje la consulta no pueda pagar la maestría. ¿Cuáles son los meses? Exactamente. ¿Cuáles son los meses que más consulta tienes? Por ejemplo, ahorita en septiembre, octubre, noviembre y en diciembre baja. Ajá. En dinero está bajo. Todo trae dinero. Ajá. En febrero sube un poquito, más o menos así. Llevo apenas un año de cacho con el consultorio. ¿Cómo se llama tu consultorio? Se llama Terapia y Café. Seguro que no eres checo mejorado. No, también soy barista, también soy barista. Tocas el baro. Hago café esto, Bedorio, hago café. Haces café, qué bueno, cuando haces verde, preocúpate. Andas desatado, pinche checo. Sí, sí, sí. Entonces, eres barista. Sí. Así es. Pero, ¿cómo? O sea, ¿les haces el café mientras los consultas? ¿Qué crees que tengo una maquinita de expreso y ahí puedo preparar café rápido? Y sí, se los ofrezco a algunos. Sí, pues sí, se expresó. Hecho madre. Hecho madre. Como pachuca es bastante frío a veces, a veces lo aceptan, a veces no. Es parte de la dinámica del consultorio. Y cuando el cliente no acepta el café, ¿qué te hace pensar como psicólogo? Que no le gusta el café, que tal vez hace calor, infinidad de posibilidades, que no viene de humor para un café. Piche, típica respuesta ambigua de psicólogo, ¿verdad? Incapaces de decir verde o blanco. Tienen que decir verdiblanco los pinches sacatones para contestar. Oye, mijo. Ajá, dígame, jefe. Y pregunta seria. ¿Y no has pensado en poner un café? Tuve una cafetería hace algunos años, hace como cinco años. ¿Y luego? Me robaron. ¿Y luego? Pues ya no me alcanzo para comprar otra máquina, también caras. ¿Cuánto cuesta una máquina de café? La más sencilla, unos veinticinco mil pesos, catorce mil pesos. Hay hasta de trescientos mil pesos. ¡Ay, cabrón! Pues, ¿qué hace? Pues, son de cuatro tiempos, dos salidas de agua, salidas de vapor, muy bonitas. Como las que hay en los restaurantes así grandotes. Más o menos, ajá. Te voy a contar una historia, mijo. Dígame. Ya tú sabes si me haces caso, ¿va? Órale. Yo hace muchos años, conocí un señor que tenía un café aquí en la Nahuac. Se llamaba Café El Punto. Ok. Ok. Y no tenían máquinas de hacer café. Ajá. No tenían. Ok. Y yo le preguntaba, ¿por qué no compras una, pendejo? Y dice, pues es que no tengo dinero. Pero él preparaba unos cafés tipo italiano, que son como cafés fríos. Sí. Tipo Frappuccino. Ok. Ajá. Y era famoso por eso. Y era una chingada licuadora. Y yo le decía, ¿quién te enseñó a hacer eso? Dijo, me metí a ver un video en YouTube. Ajá. Y de ahí aprendí a hacer esos cafés. O sea, tú no tomaste un curso de cafeteros. Y dijo, no, me mama el café y tengo un amigo que vive en Colombia y me manda de repente, para mí, una bolsita y así. Ok. Y busqué un proveedor. O sea, el vato se movió. Ya. Ajá. Y mira, con el paso de los años, el negocio tronó porque la gente quería la chingada máquina de café, pero... Ok. Pero este cabrón vivió un sueño bien lindo. La experiencia. Sí, a mí la verdad sí me motivó bien cabrón. Estuve a nada de regalar una chingada máquina de café, pero dije, le voy a hacer daño si se la regalo. Yo creo que sí la vas a hacer, mijo, porque nada más así de oírte hablar de esto que nos cuentas, eres de esas personas que me caen bien, que no se quedan quietas. Tengo un negocio, no funcionó, le busco por otro lado. Me robaron, pues le busco por otro lado. Esa gente, mijo, la gente que no se queda quieta, es la gente que a la larga hace dinero. Tente paciencia, chingale a la maestría y no se raje. Total, si se te atora muy machín, pues pides un préstamo en el banco y te endrogas y luego lo pagas, pero vas a salir adelante, te prometo que sales adelante. Gracias. Ándale, le mando un abrazo y una nalgada espiritual. Bien recibida, muy buenas noches. Vichy Pachuca. Sí, fíjate, tronó el negocio ese. ¿Pero por qué? Por la gente que quería café de máquina y no les gustaba la chingada el café de licuadora que hiciste. Ah, ya, por eso. Pero hubo como dos, tres meses y le fue bien. Con la pura... A mano todo. A pura manopla. Ah, te voy a contar otra, checo. Dígame. Yo voy muy seguido a Japón. ¿Ah, sí? Sí. Tengo una nalguita ahí. De veras. Tu joyito se llama, es japonesa. Se apellida a tu joyito se llama. Se llama Miko. ¿Miko? Miko, tu joyito, así se llama. Y en... Ella me llevaba a un café en Yokohama. Ajá. ¿Sí conoces Yokohama? No tengo el gusto. ¿Qué chingas dices ajá cuando dije Yokohama? No, porque le quedo lo que me está diciendo. Está como a... Como una hora de Tokio. Con tráfico. Ok. Sin tráfico. Treinta minutos. O sea, como de aquí a Ramos Arispe. Cuarenta minutos. Ok. ¿A cuánto está Ramos Arispe? Ah, cuarenta minutos. ¿Con tráfico? Con tráfico a una hora. Haz de cuenta, Yokohama. Ok. Haz de cuenta. Ok. No sé de dónde sacaste la relación, pero haz de cuenta. Por la distancia del tiempo que usted está diciendo. Yo no dije nada del tiempo de si está lloviendo o no. No, no, del tiempo de... Tiempo de minutos y horas. Yo dije en horas, no en minutos. Ok. Bueno. ¿A qué viene esto, chico? Que fue Yokohama y... Fuiste a Yokohama, no mames, yo también. Usted. Ah. Y que una muchacha, tu joyito... Mico, tu joyito. Lo llevó a Yokohama a probar café. Sí, señor. Ok. Es un café, no me lo vas a creer, checo, pero tienen un mechero de Bunsen. Ajá. Así y tal. ¿Eso es la prepa de química? Sí, 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 pero no el de Gerber con alcohol, no mames, o sea... No, no. O sea, uno de gas, sí, uno con tubito y todo, y con un... no sé si es una especie de... no me sé los nombres de los utensilios, pero el matraz es el que tiene fondo plano. Sí, señor. ¿Cómo se llama el que tiene burbujita? Ah, cabrón. No me acuerdo, es como un matraz, pero es... De burbuja. De burbuja, no sé cómo se llama. Esa madre sobre el mechero, ahí calientan los granos de café, y luego con un pañuelo le van echando en una vasijita con agua, y sabe tan parecido al café de olla. Fue impresionante. Yo le decía, oye, está bien chingón tu desmadre, pero sabe igualito al café de olla, o sea, con hacerlo en una olla te evitas todas esas mamadas del mechero, no sé qué. Y me dijo, ¿realmente la gente viene? Porque quiere ver cómo lo hacemos con el mechero. Ok. Chingate, esa era un café, checo. Ok. Un café vil. Pero la mamadería. Exacto. Todo eso del mechero y los matraces esos raros, y la gente pues paga ese café, uno, porque sabe a café de olla, y los japoneses no conocen el café de olla. Y cualquier cabrón que lo quiera hacer, pues no le va a funcionar igual, porque no tiene el show ese del mecherito y el matraco. Ahora, ¿usted cree que el café, o sea, el barro y la canela le dan un sabor diferente al café? Sin duda. Ok. El café más, no es el más sabroso, ¿eh? Te voy a ser bien sincero, porque, por ejemplo, Chiapas, Tabasco, tienen muy buen café. Sí, señor. Y no tiene nada que ver con la manera en que se prepara, si es olla o no. Hay cafés que son sabrosos de por sí. Ok. Pero sí se agradece la manera artesanal de prepararlo. Perfecto. Y ahorita los huercos, los hipsters, pues son muy de, güey, vamos a este lugar, toman un pinche mechero, güey. Lo chingado. ¿Y qué tal sabe el café? Ni me lo tomé, güey. O sea, le tomé chingos fotos para cuando lo que yo tomé estaba frío, güey. O sea, lo que vende es el proceso. Ok. Pero eso es artesanal. No como esos mamones que se compran la maquinita para hacer cheve en el Soriana. Ajá. Y luego te dicen, me dedico a la producción de cerveza artesanal. No mames, no mames. Sí, no mames. Tú tienes una maquinita en tu casa y por mamador haces tu propia cheve. Ok. Pero no quiere decir que los demás vamos a apreciar el arte de comprar una puta máquina en Soriana, ¿no? Ok. Ando muy hocico caliente, chico. Pues es el rompope, don Medorio. Qué pesado es el rompope, ¿eh? Sí. Sí. Y tiene la ventaja de que es que el alcohol te pone monchoso. Sí, señor. Pues el rompope sabe dulce, güey. Entonces le sigues atascando. ¿Qué comió? Nada. Puro rompope. ¿Trae hambre entonces como de un gancito, un submarino? No, eso es muy naco. Una. Un saludo a la bimbo. Una tortilla de harina. Ah, déle, ¿cómo no? Con cajeta. Hijo. Hijo de su puta madre. Voy a ir a comprarte unas de harina, güey. Ok. ¿Hastará abierta alguna tienda a esta hora? ¿Soriana? No, mijo, no puedo. No, no me hagas eso. No, 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 no. Mañana me hago las tortillas. Vamos a otra llamada. Oh, Whatsapp. O lo que quieras, chico. Es tu programa. No, es el suyo. Bueno, vamos a leer un Whatsapp. Dice, buenas noches, don Medorio y checo. Soy Alex de Guanajuato. Me gustaría preguntarle a sus huevos, ¿cómo hacerle para no perder la paciencia con un profesor de literatura que en clases cada quien tiene oportunidad nos dice que la tierra es plana y que el viaje a la luna es una mentira? Yo sé que cada quien tiene derecho a decidir qué es lo que quiere pensar, pero no se me hace que esté bien que él quiera imponernos su mentalidad en la escuela. Salud. ¿Es un maestro? Dice que es un maestro que asegura que la tierra es plana y que el viaje a la luna es una mentira. Mira, te voy a comprar lo del viaje a la luna. ¿Qué puede ser? No, porque hay gente muy pendeja. Ok. Vamos a dejarlo así. Ok. Y porque hay muchos videos en redes sociales, YouTube, voy a decir YouTube. Sí. Con teorías de que no es cierto y de que mira la bandera, no sé qué. Y lo cierto es que apenas la gente de la NASA sabe la verdad. Ajá. Yo, honestamente, sí creo, sí creo que hayan ido a la luna. Ajá. No creo que hayan ido cuando dijeron. Ok. Porque los rusos llevaban ventaja en la carrera espacial. Ellos desde Yuri Gargarin ya andaban, no, desde antes. Desde Laika, ¿no? Desde Laika, la perra. Sí. Y mandaron a un mono, ¿no? También. Creo que también, pero... Laika. Murió Laika, pobrecita. ¿En el espacio? Sí, murió. No sobrevivió, es una tristeza. No sé si murió ya estando arriba o de retache, pero lo cierto es que los rusos llevaban ventaja y de repente los gringos dicen, ¿qué creen? Que ya llegamos. Ok. Y todos, ah, chinga, ¿pero cómo? Ahí está el video. Ahí está la bandera. No me cree, vaya usted. Pero te voy a decir una cosa. Tampoco lo he comprobado, pero se supone que hay un como espejito, un vidrio, que puede reflejar un rayo láser disparado desde la tierra a cierto día, a cierta hora, a cierto ángulo, y puedes ver el rebote. Puede ser una piedra que algún mamón se encontró desde acá o puede ser que realmente dejaron eso para reflejar. Yo no sé, checo, pero te la voy a perdonar la de que la luna no es cierto. ¿Pero a mí por qué, don Norio? Al maestro. Al maestro este pendejo. Ok. Pero lo que no le perdono es de que la tierra sea plana. Ajá. No me cabe en la cabeza, checo, ¿con qué huevos puedes afirmar que la tierra es plana? Te voy a decir, ¿has ido a la playa? Sí, señor. ¿Has visto el horizonte? Sí, señor. ¿Se ve plano? No, señor. ¿Has viajado en avión? Sí. ¿Has volteado a ver el horizonte? Sí. ¿Se ve plano? No. Los demás planetas, checo, tú puedes tomar un telescopio y ver que el sol es redondo. La luna es redonda. Sí, señor. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón son redondos. Sí, señor. Nomás la tierra no. Nomás la tierra no. Según este maestro. Según este viejo pendejo, la tierra es... No, tranquilo, Norio. ¿Cómo va a ser plana la tierra que no mames, checo? No, no, no. ¿Qué sigue? No, no. ¿Que empecemos a quemar mujeres diciendo que son brujas? Sí, señor. ¿Que dejemos salir de la cárcel a cabrones que le robaron al... No, no, no. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. Otro WhatsApp, checo. Dice, don Norio, buenas noches, y checo mejorado. Le quiero preguntar, tengo dos trabajos, pero... Encabronarte y que se te pase. Ok. Pero soy muy malo ahorrando y la verdad necesito un consejo. ¿Qué puedo hacer para juntar para un carro? Me llamo Gustavo Fernández, soy de Puebla, pero vivo en Estados Unidos, en Nashville, Tennessee. Para juntar para un carro. Ajá. Muy fácil. ¿Cuánto tiempo quieres juntarlo? Dice que más o menos, no dice, pero que esté trabajando y que es muy malo para ahorrar. Vamos a suponer... Vamos a suponer que tú ganas 10 pesos al mes, checo. Sí, señor. Y que un carro vale 100 pesos. Ajá. ¿Cuántos meses debes trabajar para comprártelo? Sin gastarme nada, 10 meses. Imposible. Ajá. Imposible, incluso en 20 meses, porque se le va a renunciar al 50% de tu salario. Ajá. Te vas a tardar 100 meses. Ajá. El 10% de tu salario lo vas a ahorrar para comprarte un carro. Ok. Así, mijo, lo que te tome de tiempo. Yo sé de alguien que juntaba 500 pesos a la semana y se compró un carro de mierda, checo. Ok. Pero de mierda. De esos que cuando andaban le temblaban todas las llantas y le salía humo bien feo de atrás. Ok. Pero era su carro. Pero compró su carro. Se tardó un año. Un año. O sea, que le costó a esta persona 24 mil pesos el carro, más o menos. No, menos, pero es que de repente le salieron gastos, sí, una potita. ¿Una qué? Una potita. Ok. Un hotelito. No, pero yo me consta que se tardó un año. Ok. Porque juntaba y tenía gastos de la escuela o de que se enfermaba él. O de novia o lo que sea. No, no tenía novia. Ok. Pero sí se tardó un año. Ok. Un año, checo. Perfecto. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a juntar por el carro de tus sueños? Sí, pues sí, yo creo que un año también, puede ser. Y a lo mejor el carro de tus sueños nunca lo compras porque tú quieres un Bentley. Puede ser. O un Lamborghini. Pero dicen por ahí, cuando quieras llegar alto, apunta hacia el sol. Si no llegas, descansarás en las estrellas. Qué chingón. Y es bastante alto. Qué bonita frase. O como me enseñó un cholo. Ajá. Cuando le quieras pegar a alguien en la nariz, apúntale a la nuca. Ah, cabrón. Como si quisieras pegarle a la nuca, pero desde adelante. Ay, güey. Si, entonces, tú tiras el putazo a la nuca y sin querer le pegaste a la nariz. Ajá. Eso me lo enseñó un cholo, ¿eh? No es Cristian. No, no es Cristian. Yo ahorita está en el bote, ¿o qué? Es que ese madrazo es para matar a alguien, ¿no? No sé. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Es que aquí estoy leyendo que dice otra persona de Guadalajara, es Jorge, dice que también el maestro de arte dice que la tierra es plana. Ya hay dos maestros. O sea, lo más que no es que están dando clases y que aseguren que la tierra es plana, ¿no? Por mamadores, checo. El maestro de arte por ser distinto a los demás. Nunca falta el chingado mamador que quiere ser parte del 1% porque cree que estar en contra de la mayoría es estar bien. Es in. Sí. Ok. Y estos güeyes se creen el nuevo Copérnico, el nuevo Galileo. Bueno, es pendejo, de verdad. Galileo sabía que era redonda, cabrón. Aunque lo negó. No, él negó que se movía. Es cierto, es cierto, perdón. Dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Y la tierra se mueve alrededor del sol. Y cuando le iban a matar, dijo su frase célebre, Epur se mueve. Sin embargo, se mueve. Se mueve. Que era un programa de comedia, ¿te acuerdas? Malísimo. De veras. Sí, no me acuerdo que era el señor Luján y Palomo en paz descanse. Es cierto. Sin embargo, se mueve. Creo que sí eran ellos. O ellos eran los de no empujen. No, Luján era el de sin embargo se mueve. Y Palomo en paz descanse estaba en no empujen. En no empujen. Creo que Carlos Espejel también estaba en el de sin embargo se mueve. Le mandamos saludos allá hasta Mérida, Yucatán. ¿A Carlos Espejel? No, le quiero mandar saludos a Mérida. A Mérida, totalmente. A toda Mérida. A toda la ciudad. Perfecto. Es más, chingos, más de todo Yucatán, todo el sureste. Ok. ¿Qué te parece? Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Tabasco, no el sureste. Tabasco también y Chapas. Un pedazo de Veracruz también. Pedazo de Veracruz también. Chapas y me falta... Guatemala. Belice. Aunque Belice creo que no lo hablan español, según lo que sea. Hablan inglés. Hablan inglés, ¿verdad? Por mamones. Sí. Autoyamada. Ya no hablemos de gente mamona. Ay, se fue. Se cortó. Pero le pegué bien al rojo, ¿es el rojo? No, es el verde. Bueno. Buenas noches, caballero. Checo Mejorado y caballero Medorio, ¿cómo están? ¿Quién habla? Ya sabe. Martín de Morelia. Venga, madre, veras. Gente de Morelia. Una casa de la cultura. Un curso de regular. Algo que tengan que hacer los escuincles. De nueve a diez. De nueve a diez. Sí, para qué. ¿Cómo estás, Martincito? Muy bien, muy bien aquí. Dándole a ver si se rompe, como dicen. Dándole a ver si se rompe. Gran frase célebre de Martín de Morelia. ¿Sabes a qué me suena? A que te estás masturbando de forma tan violenta que ya te lesionaste el pito. A eso suena, mi querido Martín. No, ¿qué pasa? Oye, más hasta le vibró, gacho. ¿Qué onda, Martín? ¿Cuál es tu pregunta para los huevos? No, pues le quería preguntar que, pues, la semana pasada atropellaron a mi perrita. ¿Cómo crees? Entonces, perdón. ¿Cómo crees que la atropellaron? Sí, este, pues ya iba cruzando la calle. Sí, entonces, de repente, iba a un carro. Y, pues, no se fijó y como que se regresó, pues, sin fijarse. Ajá. Y, pues, la atropelló, ¿no? Y, pues, ya mereció. Sí. No me digas, ¿qué raza era? Era French Bull. Ah, válgame. ¿Cómo se llamaba? Candy. Mi hijo, ¿cuánto tiempo tenías con ella? Este, eran cinco años. Ah, cabrón, no, pues ya tenías un buen rato. Un buen. ¿Y quién dejó la puerta abierta para que se saliera? No, es que como mi papá, bueno, nos vivimos en un infraccionamiento. Ajá. Este, pues, no la sacábamos con correa. Pues, graso de error, ¿no? Porque, pues, la atropellaron. ¿Quién la sacó sin correa? Mi papá. Ah, está el culpable de la muerte de Candy. No, no, no. La sangre de Candy está en las manos de tu señor padre. Sí, señor. Y es que lo que le quería preguntar. No llores, Martín, no llores. Ya está en mejor vida, Candy. Gracias. Está en el cielo de los perros, donde todos lados pueden miar y olerse las colas unos a otros. Y no huele feo. Haz de cuenta como un concierto de reggaetón. Todo oliendo a miados y liéndose las colas unos a otros. Sí, pues. Bueno, entonces lo que le quería preguntarme, Dorio, es que mi papá era muy allegado a ella. O sea, era, pues, la quería mucho, ¿no? Mucho, mucho. Entonces, pues, como, mi pregunta es, ¿cómo le puedo...? ¿Tanto la quería que hasta la mató? Entonces, ¿cómo le puedo ayudar a superar su duelo? Lo que él trae se le llama culpa al asesino, güey. Nada más. Nada más. Él... No, mijo, este, es horrible que se te muera un animal. Yo le pido a Dios que me cuide mucho, Checo. ¿Qué pasó, Dorio? Que me dure muchos años, porque... Te digo una cosa, Checo. Si tú te mueres, yo te extrañaría un chingo. Debería, don Mario. Pero un chingo, no tienes una idea. Muchas gracias. Yo también te extrañaría mucho, Checo. Ya le queda poco. A ver, a ver, a ver. Me hagas chance tantito, esto es entre Checo y yo. Ya hablamos de Candy, ¿ok? Estamos hablando de Checo. Perdón. Checo. Si tú te mueres antes que yo, ¿dónde te gustaría que te entierren? Este, no, me gustan más cenizas. Me dicen nada. ¿Quieres que te cremen? No. Mijo, ahí te va el problema de con tu papá. Ok. En primer lugar, trae un cargo de conciencia muy fuerte, porque mató a Candy. Exacto. Porque no importa lo que él te diga, fue su culpa. Ajá. Y quiero que nunca se te olvide eso, Martín, que fue culpa de tu papá. Cada vez que extrañes a Candy, quiero que sepas que fue culpa de tu papá. O tuya. Ok. No. Don Mario, ahorita pensando bien, es que no entendí, pero ¿usted me cremaría si yo me muero? Sin pedo. De veras. Ok. Yo te cremo. ¿Usted solo puede? ¿O se ocupa más? Esto me tardo, pero ya ante todo el squad ahí, te cremamos. Muchas gracias. Para que, o sea, que sea un tema familiar ahí, ¿no? Miren, ¿se acuerdan cuando cremamos a la mamá? Ahora vamos a cremar al hijo. Oye, Martín, hablando ya en serio y fuera de broma, sí la mató tu papá, pero tu papá tiene que mantener una imagen de fuerza en la casa. Él es el hombre de la casa. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Tienes hermanos mayores? Este sí, una hermana. Ok. Ok, tú eres el único hombre. Sí. Imagínate la responsabilidad que tiene tu papá, güey, porque pues es el único hombre de la casa, güey. Sí. O sea, tiene esposa, una hija y a Martín. Ajá. Otro hijo. Martín. O sea, el papá es el hombre de la casa. Martín no. No, es el hijo. Ok. El hijo ahí medio, ¿no? Ok. Que se le anda picando un maestro de repente. Ándele. Que tiene una French Poodle y le pone candy. Ya andamos, ya andamos mal. Sí, ponle asesina o tormenta, güey. No mames, candy. Bueno, entonces tu papá tiene que mantener su imagen de Don Chingón, de Don Fuerte. Tú tienes, cuando a ti te da miedo algo, ¿en quién confías, Martín? Pues con mis papás. Exacto. ¿Tu papá en quién crees que confía? En él mismo. Exactamente, Martín. Y él mismo sabe que se falló a sí mismo porque mató a Candy. Pues así de cabrón está el pedo con el papá de Martín. Yo diría que el papá odiaba a Candy. ¿Pero por qué? Ladraba mucho. Algo hacía a Candy. Ok. ¿Alguna vez le rompió zapatos o algo así? No, nada más se cagó en la cama y... Ahí está, ahí está. Esa fue... Ese día que se cagó a Candy, ese día se firmó su sentencia. Ya tu papá nada más estuvo pensando cómo hacerle para que pareciera un accidente. Pero el problema de tu papá es que está con el cargo de conciencia. Pobrecito, apóyalo mucho. No le quites la vista de encima. Dile que lo quieres mucho. Yo sé que entre hombres de repente es así como que... Ay, pues yo no le quiero dar un abrazo a mi papá porque no somos putos. Pero te voy a decir una cosa. No tiene nada, nada de puto. Decirle a tu papá que lo quieres, que lo amas. Dale un abrazo y decirle... Papá, si algún día quieres hablar de Candy, aquí estoy para escucharte. Porque yo también la extraño. Excelente. Muchísimas gracias, Medorio. Y perdónalo. Perdónalo porque mató a tu perra. Perdónalo, Martín. Sí, claro. Claro, claro. Para que el problema es que él tiene que aprender a perdonarse a sí mismo. Pero de que mató a la perra, mató a la perra, ¿eh, Martín? No sé cómo hacer hincapié suficiente que tu padre es un asesino. No, pues fue el del carro. No, no, no. Tanto peca el que mata a la vaca como el que la saca sin correa. Martín, te mandamos un abrazo y una nalga espiritual. Muchísimas gracias por toda su sabiduría. Y nos vemos mejor, Checo, Medorio y Tabito. Ándele. Perdón al asesino, perdónalo. Me cae bien, Martín. Buena onda, Martín. Pero qué lástima que Candy se nos fue, oiga. Se fue Candy. Pero también, ¿quién le pone Candy a una perra? Vayan y chingan. ¿Y sin correa? Y sin correa. Sí, está cabrón. En un fraccionamiento. Pero te digo, así es la gente pobre. Sí. Hacen esas mamadas. Creen que porque hay un chingado señor en una caseta ya están a salvo. Ok. No, no, no. Mínimo tres casetas, Checo, para estar a salvo. ¿Usted vive en una casa así? ¿Una colonia así? No, ni que estuviera jodido. ¿Usted vive, allá me ha dicho, en el cerro? Ya le dije, ¿dónde vivo? En el cerro, es cierto. ¿Ya has ido a la casa? Nunca he ido a su casa. ¿Por qué no has ido, mamón? ¿No me he invitado? No me digas. La semana pasada me dijo que me iba a invitar. Te la sostengo. ¿Sí? ¿Cuándo me va a invitar? Ah, también. Lo vemos. No te apures. Digo, hay más tiempo que vida, Checo. Llega un día. Un martes. Ok. Próximo martes a las nueve. Tenemos programa. Chingada, madre. Pues es que te invita a uno y te pones tus putos moños. Vámonos a un WhatsApp rápido. Anda, Llega. Dice, o no, Checo, me doy checo. Mi nombre es Alejandra de Reynosa. Quiero saber cómo le digo a una persona que ya no quiero estar con él, porque siento que solo me está usando. Porque yo le ayudo con los gastos de su hogar y otras cosas que supuestamente a él le sucede. Ya tengo dos años ayudándole. Pero siento que solo está conmigo por interés y no sé qué hacer. Yo sí lo quiero, pero no sé qué pensar de él. Pues yo creo que si ella trae la duda, es por algo. Hay mucho mantenido, Checo. Sí. ¿Alguna vez te mantuvo una mujer? No, nunca. Un tiroso, cabrón. No, de veras que no. ¿Tu mamá nunca te mantuvo? No, se le ponía a mi papá. Ah, ¿tu mamá no trabajaba? Trabajó un tiempo, pero no. ¿De qué trabajaba ella? ¿Mi mamá? Sí. Trabajaba de asistente de dirección. ¿Asistente de dirección? Sí. ¿De qué? De una, ¿se acuerda usted de Fonacota, aquella empresa? Que robó millones de pesos. Bueno, mi mamá está bien. De hecho, toda la directiva fue encontrada culpable. ¿Tu mamá en qué trabajaba, pero? Asistente. Pero ella salió antes de que haya habido ese problema. La mente maestra siempre abandona el barco antes. No, pero posiblemente. No me extrañaría que tu señora madre fue la que desfalcó a la nación. No, no. No, salió mucho. No sabía yo eso. Sí, de veras. Y luego fue, ella era secretaria, entonces luego fue maestra de secretaria en una escuela. Muy bien. Y bueno, ajá. Entonces, ¿sí trabajaba? Sí. ¿Sí te mantuvo? Pues, pues, ok. Un tiempo. Pues aquí está la opinión de Checo Mejorado. No importa cuánto trabaje una mujer. ¡Ja, ja, no! No es suficiente. No, no dije eso. ¿Por qué? Un saludo para mi madre que nos mantuvo un tiempo ahí a mi hermana. Dijiste que no, que tu papá. Pues, los dos. No sea culo, a ver, escoja. ¿Cuál quieres más, güey? A ver, si tu mamá y yo nos separamos, ¿con quién te vas? ¿Cómo que por qué se van a ser premiado usted? Sí, vea, ese amor no lo rompe nadie. No, pues, que le diga al viejo huevón mantenido. Dile, oye, perdóname, pero ponte a jalar, cabrón. No quiero sonar retrógrada, pero hombre que no trabaja, perdóneme. No vale madre. No vale madre. Ahora, ahí te va. Hay hombres, no me lo vas a creer, Checo, que ya son amas de casa. ¿Ah, sí? A pesar de que yo soy de otra generación y que a mí, pues, ese pedo no me gusta, debo reconocer que si la señora gana más, el señor tiene que quedarse en la casa. Ok. No hay más, o sea, ni modo. Si no quieres ser tú el que se quede en la casa, trabaja más y sé tú el ingreso fuerte para que la señora, pues, te apoye en otras cosas. Pero si la señora le está chingando machín y gana más que el vato, pero que se quede a ayudar. Esto es a limpiar la casa, hacer la comida, cuidar a las criaturas. Lavar la ropa. Lacer los pagos, sentarse a ver telenovelas todo el puto día, hacerla de pedo a lo pendejo, chocar el carro. Si la persona que se queda en casa tiene que cumplir con todas esas obligaciones. Si no, no estás ayudando y eres un mantenido. Perfectamente, Omario. Vamos a otro WhatsApp. Dice, hoy es, Omario, y Chaco, feliz día del abuelo. Gracias por su excelente guía y maestro. Mi pregunta es si habrá algún problema en tatuarme el logo oficial de Franco Escamilla. Que tengan una excelente noche y gracias por su atención. Claro que hay problemas. Es una mujer. Es una mujer. En primer lugar, mija, no te hagas eso. No te hagas eso porque... Porque no. O sea, tatúate algo bonito. Tatúate un corazón con el nombre de las iniciales de tu familia. Tatúate... O sea, un logo de aquí de la radio escuadra de Franco. No, 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 no hagan eso, no hagan eso. ¿Por qué, don Medorio? O sea, mira, estás regalando publicidad. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Estás dañando tu cuerpo de por vida y no estás cobrando regalías. Ok. Y luego... Ay, no, el pichimuerto se tatuó en el cachete, güey. Yo no sabía que Franco les pedía por contato que se tatuaran, güey. No es cierto, don Medorio. ¿Dónde te tatuaste tú, güey? No me he tatuado nada. No se ve. No me he tatuado. ¿Qué te tatuaste? Una sonrisa en el fundillo. No, ¿cómo crees? Así como para que parezca que está comiendo. Mira, yo no creo que exista ningún problema. No, de hecho, estoy seguro, te garantizo que no hay ningún problema en que te tatúes eso, salvo el cargo de conciencia de hacerle eso a tu cuerpo. Ok. Tatúate otra cosa, un Marvin, un Bugs Bunny. Ok. Pero un logo de Franco Escamilla, ¿no? No, definitivamente, no hagan eso. No, no, no. La vida es muy corta para andar haciendo esas mamadas. Bueno, buenas noches, Medorio y Checo. Mi nombre es Luz y soy de Pachuca. Quiero pedirles un consejo, ya que mi marido está obsesionado con los videojuegos. Al grado de que no trabaja ni tenemos intimidad porque le está jugando todo el día. Podrían darme un consejo para hacerlo reaccionar. Poncho. Muchas gracias y un beso enorme. ¿Quieren la novia de Memo Hierbas o qué? Chandler, ¿eres tú? A ver. Están reportando que mi micro se escucha muy, muy querido. Si podemos subirla ya mi micro. Tú tienes el volumen de tu micro allá. Ah, ok. No sé cuáles, pero... A ver, cálale. A ver, espérame. Me imagino que yo soy el uno. Este debería ser el dos y ese debería ser el tres. A ver, chácale. No, el tres está arriba. El cuatro es el de las llamadas. Ok. Dos. Entonces, chácate el dos. Dos, tres. Suenas igual, güey. A ver, mira. Pues es que aquí es el volumen de todo junto. O sea, se va a subir también mi voz. Ahora, ¿no será también de que hables con huevos, cabrón? ¿Usted cree? Sí. Bueno, ok. Le ponemos huevos entonces. Por favor. Ok. Tenemos llamada. Vámonos a llamar. Bueno. Muy buenas noches. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Satanás! ¡Satanás! Checo, don Medorio, ¿cómo están? Es el uno, el de Checo. ¿Quién habla? Eh, no, si se acuerda de mí, ya había llamado. Eh, dos. Ah, Martín de Morelia, ¿cómo no? No, 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 no. ¿Quién habla? El, el Optimus. ¡El Optimus! ¡El Optimus! Sí me acuerdo, sí me acuerdo de ti. Oye, no te hemos hablado porque no hemos grabado nada, ¿eh? No, no, sí, sí, no, no hay ningún problema, no hay prisa. Oye, ¿cuántos años tienes? Eh, diecisiete ya. No mames, ¿cómo se dice? ¿Y si tienes con esa voz, güey? Pasa. Hoy nomás, ¿qué desmadre traes, Optimus? ¡Ay, güey! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo le moviste ahí al cable de tu teléfono. Aló, ¿qué soy yo? Ahí está, se escuchó como que, como nieve. A ver, ¿dónde me voy mejor? ¿Aquí? Ahí ya te escuchamos bien. Oye, Optimus. Ya no le muevas, cabrón. Ahí está, ya. Ya no le muevas. Sí, es él, no fuimos nosotros, güey. Fue Optimus. Ya ves cómo son los Decepticons. Oye, Optimus, ¿cuál es tu pregunta para los huevos? Eh, en primera, una noticia y después un consejo. O sea, para ponerlo al tanto. ¿Cuál es el consejo? A ver, eh, ¿se acuerda que le había dicho que me interesaba entrar al radio? Sí. Pues, ya fui y ya me dieron trabajo, me dieron trabajo como en producción. Ok. Y este, y hace poco el locutor que está de planta me propuso que, que sí que yo quería hacer una prueba de locución. Ok. Que él, como está, ¿cómo se dice? Sindicalizado. Ah, sindicalizado, ok. También. Ajá. Y, y este, que él me podía hacer una prueba y a lo mejor, pues, quedarme ahí. ¿Qué, qué condición te puso para darte la prueba? Me dijo nada más que practicara, porque el dueño de la estación le gusta que, o sea, que la voz está muy bien, pero que le gustan que los locutores sean animados. Ah. Y, entonces, pues, mi, mi, mi consejo, bueno, no mi consejo, mi, mi pregunta es si usted me puede dar algún consejo para, pues, tener más labia. Ajá. Y también, pues, para no, no tener nervio. Ok. Mira, los nervios es algo que se quita con el tiempo. Te voy a dar dos opiniones, la de Checo y la mía. Checo, ¿no escuchaste porque te estabas rascando los huevos? Le, le van a dar una, una audición. Ya trabaja en una estación de radio como producción. Este, y, y le van a dar la prueba para que se cale al aire, pero lo quieren animado, lo quieren prendido. Ok. Ahora, mi querido Optimus. Prométeme primero que así te vas a llamar como locutor, güey. Mmm, no le hay yo. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel el Optimus, así te vas a llamar. Ok. Hazme caso. O pensaba, pensaba yo, como es una radio grupera. Ajá. Eh, el, el niño, tal vez. ¿El niño? ¿El qué? El niño, por, por eso de que estoy morro o un pedazo. No, 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 no. No, güey, con esa voz nadie te va a creer, cabrón. No, 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 hazme caso. El Optimus. El Optimus. El Optimus. Muy bien. El autobot, el autobot de la radio. Así te hace llamar, güey. Daniel Optimus, el autobot de la radio. Te garantizo que con ese nombre, la gente que te escuche, porque millones de personas escuchan el show de Don Medorio. Sí, señor. Nada más de ver que eres tú, van a decir, voy a ir a ver qué hace este cabrón. Pero van a decir, es el Optimus. Es, es ahijado de Medorio. Ándele. Medorio lo padrinó. Entonces, no seas güey. O sea, igual, haz lo que tú quieras, como cualquier cabrón conocido que tenga. Sí, pero ese, ese timbre de voz que está demasiado profundo, necesita levantarle unos decibeles y que sea un poco más agudo para que la gente sienta que no, que está de ultratumba, sino que esté un vato, aunque sea con voz gruesa, prendidote, ¿no? Mi querido Optimus, ¿tú sabes de dónde viene el término locución? ¿Para qué le miento, no? Viene de hablar como loco. Ok. Es hablar tú solo. Mucha gente cree que podrían ser locutores, y tal vez, pero dicen, yo traigo cotorreo, o sea, yo podría tener un programa, y a mí me hace mucha gracia porque yo creo que todos hemos pensado eso alguna vez, y luego te sueltan al micrófono, y después de 22 segundos, se te acabó el diálogo. Sí. Ya se te acabó el cotorreo. Te voy a dar unos consejos de radio vieja, y unos de radio nueva, ¿te parece bien? Ok. Y para el que nos escuche, el que quiera tomar nota. El, si se te queda trabada la plática, simplemente habla de cómo te sientes. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cualquier locutor usa este truco. De repente están, y ya estamos a leer en la radio, la radio independiente, este, ya son las 3 de la tarde con 20 minutos, y ya se le acabó el cotorreo y empieza ahí, ¿qué calor, no? ¿Qué calor hace? Yo venía para acá ahorita y traía un calorón, de hecho, viene una señora frente a mí, y ya está contándote una anécdota, y uno como radioescucha lo agradece, porque dices, ah, sí es cierto, y con este calor se me pegan los huevos. Bueno, no puedes decir eso tú en la radio tradicional. Sí, sí, no, porque hermano, la chingada. Pero puedes decir, ya los traigo más pegados que chancla a dedo meñique, o sea, alguna mamada sí, y ya la gente te va a entender a qué te refieres. Y al final dices, o sea, mis huevos. Y la otra, redes sociales, mijo, redes sociales. Ponte a descargar aplicaciones de Facebook, Twitter, Instagram, noticias, etcétera, etcétera. Mucha gente no lo sabe, pero los locutores de radio son gente que lee mucho, ¿sí? Se ponen a ver noticias, se ponen a ver tendencias, de repente no tienen de qué hablar, y se encuentran la biografía de Ana Torroja de Mecano, y se la avientan al aire, y te platican. Fíjense que ayer leí una biografía de Ana Torroja y bla, 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 bla. Como tú vas a hablar de gruperos, pues bueno, toma en cuenta que la gente que te va a escuchar le gusta esa música, pues póngase, mijo, a escuchar música grupera. Yo no sé si te guste o no, pero si vas a trabajar en una estación de radio grupera, aprendas de los nombres de los grupos, las canciones, la historia, los géneros, los subgéneros, no hay nada que caiga más gordo que un cabrón en una estación de radio grupera que no le gusta la música grupera. Así es. Y te lo digo yo que estuve tres años en una, cabrón, y me daba un asco horrible, pero aquí andamos. Pues muy bien. Yo te recomiendo que prepares tu speech, o sea, lo que vayas a hacer de audición, que lo lleves bien masticado, o sea, que lo vayas a, o sea, que vayas aprendiendo o que te vayas aprendiendo lo que vas a decir y prácticalo, prácticalo, o sea, trata de hablar de perder un minuto, tíralo un minuto para que quedes bien en tu audición, siento yo. Ahora, te cuento una rápido, Optimus. Sí. Sin decir nombres, yo sé de un comediante que fue locutor de radio y este señor lo que hacía es que cuando iba en el carro o en el camión o en la motoneta rumbo a la estación de radio, iba ensayando, iba hablando como si estuviera presentando canciones o, es más, sé que hasta la fecha, cuando va él solo así en su carro, va practicando como si le estuvieran haciendo una entrevista, porque esto es práctica, mi hijo, y cómo vas a generar práctica tú si todavía no has, no has trabajado, tienes que generártela de mentiritas, ponte a jugar tú en tu casa, mi hijo, así tú solo como que presentas una rola, como que hablas sobre un concierto al que fuiste, juega, juega a ser locutor, porque te digo algo, la locución es magia, la locución es, es una chingonería y es un hermoso juego que tienes que disfrutarlo, no puedes venir a huevo a radio. Ok, me parece muy bien, nada más por ser cagapalos, algún, algún consejo como de vocalización, ya que dice Checo que a lo mejor más, más de que cómo están chavos y todo eso, a lo mejor. Mira, yo creo mucho en que hagas una voz cómoda, pero puedes buscar en YouTube, hay unos ejercicios muy buenos que puso el maestro Mario Castañeda, para la gente que quiere hacer doblaje y locución, o renegarza, o cualquier tipo de actor de doblaje, puedes buscar tutoriales en YouTube, y dan consejos muy buenos, yo la verdad no sé nada al respecto, como puedes escuchar, mi voz está bastante culera. Ok, sí. Sí, a tu madre. ¡Cobre! No, sí, o sea, sí, sí voy a buscar los consejos, las técnicas. Te mando un abrazo y una nalgada espiritual. Muy bien recibida, gracias. Ándale, póngase a jalar. Ya nos damos, Checo, ya es bien tarde, se me ve bien rápido el programa. Sí, pues es que está muy entretenido el programa, muy buen. Pues es que ya me dio el bajón, ya se me bajó el lopedito. ¿Ya? Ya. ¿Quiere algo de comer? No. No, no va a comer. ¡Uh! Unas tortillas de harina, con cajeta. Cajeta. Qué rico. Vamos a chingar una llegando a la casa. Ok. Y luego las tortillas. ¿Dónde te seguimos, Checo? Gracias, Medorio. En arroba, Sergio, que un bajo mejorado, como en Twitter, en Facebook, como Sergio Mejorado Comediante, y en Instagram, como Checo Mejorado. Ya saben, la gente de Cuautla, este próximo 7 de septiembre, en el Teatro Narciso Mendoza, estaremos la Diablo Squad, la Mole, Tavo Morales, Mago Llambo, Cristian Mendoza y Sergio Mejorado, estaremos en Cuautla, y el 8 estaremos en La Fondita, allá en Los Reyes Estado de México, Tavo Morales, Mago Llambo y Sergio Mejorado. Y el 29 de septiembre estaremos en Congalito, Tavo Morales, la Mole y Sergio Mejorado. Muchas gracias, Don Medorio, y nos vemos el próximo martes. Hombre, gracias a ti, aquí estamos la próxima semana, en punto de las 9 de la noche, todavía no actualizamos la página La Parrilla, pero ustedes saben que es los martes a las 9. Se quedan con los amos del universo, en este momento llegan Iván Femal, la Mole y Franco Escamilla, y nosotros nos despedimos con la promesa de que haremos algo hoy, para que usted nos recuerde mañana. Esto fue el show de Don Medorio, el show con más huevos. Se ha convertido en mi enemigo, mi reloj, y los amigos no me dejan descansar. Todos preguntan cuándo piensas regresar, y qué sé yo si ya he perdido la ilusión. A veces mi delirio me hace imaginar, que estás conmigo y hasta he llegado a besarte. Si prendo el radio, una canción me hace recordar, otro minuto en que no estás. ¿Qué fue lo que pasó, que tratabas de insinuar, al decir que ya no me amas, que lo nuestro terminó? ¿Acaso fue mi error, acaso fue mi error, ya no sé ni qué pensar, no me deja usar palabras, el silencio de tu adiós. No hay nada que decir, cuesta tanto sonreír, no tenías por qué partir. No, no, nada, no, no, no. Nena, ¿tú no te imaginas cuánto faltas por aquí? No tenías por qué partir Escucha Radio Squad en tu dispositivo móvil o tablet Descarga la aplicación oficial Franco Escamilla Disponible en Google Play y App Store Comunica, divulga, informa, publicate, anúnciate con nosotros Este espacio es para tu marca, producto o servicio Contáctanos, correo electrónico Publicidad.radiosquad.gmail.com Publicidad.radiosquad.gmail.com O a través de nuestra web